Probablemente estés iniciando tu aventura y te encuentres un poco perdido y no sepas ni la menor idea de cómo leer el menú de estadísticas. Asimismo tampoco tengas ni idea de cómo es que funcionan básicamente los menús. Esto sobre todo si te ha saltado los mensajes que están en color naranja al principio del juego. Pero no te preocupes si ha llegado este video, aquí vas a averiguarlo. Para acceder a los distintos menús tendrás que desplegar la pantalla del lado derecho. Esto varía según si estés jugando en consola o directamente en PC. Para ello, directamente tendrás que acceder a los botones que tengas configurados para los menús. Una vez ahí, tendremos cuatro opciones. La primera es ver y usar objetos, cambiar el equipamiento, ver el estado, así como las configuraciones del juego. La primera parte es donde podremos ver todo nuestro inventario. Esto nos permitirá básicamente acceder a todas las cosas que hemos recolectado a lo largo de nuestra aventura. En la parte inferior del menú podrás ver las teclas que tengas configuradas para cambiar las vistas. Esto te permitirá ver en todo caso la descripción del ítem para saber qué es lo que hace. O en todo caso del lado derecho poder ver cambiar las estadísticas en caso de que por ejemplo sea un arma. Para saber con qué estadísticas cuenta y cómo cambiaría tu daño. Asimismo, como se llama, podrás ver también en el caso de las armas. Cómo escalan y cómo son los atributos. El siguiente menú es el equipamiento. Aquí podremos directamente, como su nombre lo dice, colocar todas las armas y armaduras que hemos recolectado en nuestro viaje. Aquí podremos equipar cuatro piezas, ya sea la cabeza, el pecho, las manos o unas piernas. Asimismo, dos anillos. Directamente las flechas, que necesitaremos arcos específicos para cada una. E igualmente las ballestas. Cabe destacar que no todos los arcos pueden disparar todas las flechas. Conforme vayas progresando en tu aventura. El mismo arco en la descripción te dirá qué arma utilizar. Asimismo, podremos equipar hasta dos armas o dos escudos. Cabe destacar que esto es algo exclusivo de Dark Souls 1. Todas las armas al empuñarlas a dos manos aumenta un 50% su daño. Cabe destacar que esto únicamente ocurre en el primer Dark Souls. Y es un mito que se quedó en el 2 y en el 3. Ya que esto no ocurre. A no ser que se traten de armas muy específicas. Que normalmente lo dirá la descripción. O en todo caso lo notaremos al empuñar el arma a dos manos. Pero en el caso de este primer juego de remasterización. Efectivamente utilizar el arma a dos manos aumenta el daño un 50%. Otra importancia que pasa destacar es que a diferencia de Dark Souls 2 y 3. Aquí las armas no tienen como tal posición de poder. Es decir, no podemos encadenar los golpes de una arma tras otra. ¿Cómo funciona esto? Esto significa que por ejemplo si lanzamos el ataque con un arma. Tenemos que esperar una animación y utilizar la otra. Es decir, simplemente estamos usando por separado las armas. Aunque parezca que estamos usándolas seguido. Esto por supuesto es diferente en Dark Souls 2 y 3. Donde si existen las estancias de poder. Y al utilizar dos armas del mismo tipo. O algunas armas en específico. Podremos encadenar sus golpes. Cabe destacar que la única excepción en este juego. Son directamente tus unas armas que únicamente están disponibles en los DLCs. Los cuales obtendrás al derrotar a cierto NPC. Regresando con el tema del equipamiento. Presionando una vez más las teclas de abajo. Podemos cambiar el estado también en esta pantalla. Para ver en el lado derecho lo que es nuestra salud. Que son los PS. La energía que es la estamina. El peso del equipo. El daño de nuestras armas. Y nuestra defensa. O sea, fuego, mágico y electricidad. Cabe destacar que las armaduras. Todas tienen alguna función de disminución de daño. Asimismo todos los anillos. También nos permiten disminuir algunos ataques. Daños y elementos. Esto desafortunadamente se va disminuyendo conforme avanzamos en la partida. Al llegar a New Game Plus. Esto básicamente será nulo. Por excepción de la pose. Que lo voy a explicar en un momento. La pose es una estadística básicamente muy especial en Dark Souls 1. Ya que básicamente nos permite recibir ataques sin que nuestros propios ataques sean interrumpidos. Esto es indispensable en el caso de armas pesadas. Donde si nuestro ataque es interrumpido. Desafortunadamente no podremos lanzar correctamente la animación. Por ejemplo, en ese caso si contamos con una armadura pesada. Aunque el enemigo nos ataque no podrá interrumpir nuestro ataque. Permitimos utilizar armas pesadas y, como se dice comúnmente, tanquear todo el daño. Cabe destacar que ciertos enemigos al progresar en el juego. Se volverán tan absurdamente fuertes que incluso con armaduras pesadas. Aunque no nos interrumpan los ataques. Si pueden fulminarlos de un solo golpe. Para leer correctamente cómo funcionan las armaduras. El primero se trata de la defensa física. El segundo es la defensa mágica. El tercero es la defensa al fuego. Y el último es a la defensa del rayo. Finalmente tenemos la durabilidad del equipo. El cual disminuirá conforme reciba evidentemente ataques. Y no lo reparemos en la hoguera. Y finalmente tenemos el peso. Si excedemos en cualquier momento el peso. Lo cual lo podemos ver en la parte precisamente en el menú que dice peso del equipo. En el lado derecho. Nuestro personaje se moverá de forma más despacio cada vez. Hasta el punto que incluso si llevamos demasiado peso. El personaje no podrá ni siquiera moverse con libertad. El tercer menú que tenemos disponible se trata del menú del estado. Es aquí donde comprogramos las estadísticas de nuestro personaje. Cabe destacar que puedes ver la explicación en cualquier momento utilizando el botón que te indique en la parte inferior. Un menú de ayuda que te dirá qué es lo que hace cada cosa. Cabe destacar que comúnmente a lo que se cree el personaje sí tiene un límite para subir. Básicamente subiremos todas las habilidades a 99 quedando una en nivel 20. Esto es importante ya que aunque contrario a lo que se piense el personaje no puede subir ilimitadamente. Adicionalmente las estadísticas tienen dos tipos de limitantes. Una limitante suave y una limitante fuerte. Las limitantes suaves básicamente disminuyen por ejemplo en el caso de la vitalidad el número de puntos que nos van dando. Y en el caso por ejemplo de las limitantes fuertes. Por ejemplo en el caso específico del aprendizaje que nos permite tener y aprender más hechizos. Son números muy concretos. Eso quiere decir como se ve que por ejemplo si no tenemos exactamente el número 16 de aprendizaje. Y por ejemplo tenemos 15 no tendremos ni de broma las cuatro granuras. Haciendo en ese caso que implementar puntos de subida y no llegar al 16. Prácticamente perderlos. Dentro de la descripción del video encontrarán un enlace a otro video de otro canal que lo explica muy bien incluso con gráficas. Ya que es un tema bastante largo. Y honestamente no quiero hacer muy largo este video. Ahora bien dentro del menú de inventarios tendremos distintas divisiones. El primero se trata de todos los sitios a utilizar. En algunos casos directamente desde aquí. O podremos equiparlos directamente en el menú de inventario. Los segundos son nuestros elementos para reforzar las armas. Los cuales podemos utilizar con distintos herreros que iremos descubriendo a lo largo de nuestra aventura. Finalmente tenemos los ítems clave. Cabe destacar que los ítems clave en caso de que por accidente descartemos uno no lo perderemos. Simplemente será un cofre el cual aparece junto al santuario de enlace del fuego. Esto es probablemente lo que resuelve el famoso misterio de que pasa con ese cofre que ya está abierto. Pues bien, ese es el gran misterio. Simplemente sirve para que guarden los ítems clave que nosotros por accidente descartemos. Ya sean llaves o alguna otra cosa. Finalmente en el menú de inventario tenemos dos distintos hechizos que podemos utilizar. Y iremos recolectando a lo largo de nuestra aventura. Aquí podemos una vez más utilizar los botones de cambiar vista. El tipo de uso que requiere, los atributos necesarios para utilizarlos, así como la descripción de los ítems. Finalmente tenemos la parte de las armas, las distintas flechas. Todas las armaduras las cuales obtendremos, como se llama, de acuerdo al daño. O podemos básicamente cambiar la vista apretando el botón cuadrado. Podemos también ver sus atributos utilizando el botón que tengamos configurado en la parte inferior derecha. Finalmente en la última parte del inventario tenemos dos anillos. Con el cual una vez más tendremos que ir recolectando a lo largo de nuestra aventura. Finalmente tenemos la última opción para las configuraciones del juego. Lo cual nos permite cambiar ya sea el tamaño de nuestra pantalla, agregar subtítulos, así como otras funciones que van de la forma que según queramos jugar. Así mismo también tiene la gran opción de utilizar la configuración de botones, lo cual nos permite básicamente ver cómo funcionan los controles en caso de que una vez más nos hayamos saltado las cuestiones más básicas al principio del juego. Sin más que decir, espero que esto te sirva como una guía básica de cómo funcionan los controles del juego. Ya que muchas veces cosas tan sencillas a veces como rodar, brincar, te nos pueden pasar de por alto. Ya que este juego, a diferencia de otros, no tiene como tal un tutorial que te vaya diciendo qué es lo que tienes que hacer o que no avance a no ser que lo hagas. Aquí simplemente te dejarán algunos mensajes y dependerá de ti prestarles atención pasado de largo y aprender a las malas. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!